hola hola a todos mis queridos seguidores de notifarándula bienvenidos a este tu canal preferido de chismes de farándula colombiana atención a esta noticia cigüeña a la vista jessy uribe dio la cara sobre el estado de paola haram y esto fue lo que dijo bienvenidos si no te has suscrito a mi canal que esperas solo dale click a la campana para que quedes totalmente suscrito y día a día recibas toda la mejor información jessy uribe y paola haram no han parado de estar en la mira de sus seguidores debido a que se rumoró que la antioqueña al parecer estaría esperando un hijo del cantante popular y aunque el intérprete de dulce pecado en varias ocasiones ha negado dicha especulación los internautas aún siguen con la inquietud de que tal vez si pueda ser cierto esta vez mientras jessy interactuaba con sus seguidores a través de su cuenta oficial de instagram con la popular función hazme una pregunta que esta vez la llamó sí y no respondió nuevamente que su novia aún no estaba embarazada aunque no negó la posibilidad de querer más hijos uno de los primeros interrogantes que respondió era si tenía algo con paola haram a lo que los artistas un poco sonrientes respondieron que eso creen seguido de esto dejó claro que si desea tener más hijos cabe mencionar que actualmente el santandereano tiene cuatro pequeños con su ex esposa sandra barrios por último y señalando con su dedo que no respondió que haram no estaba esperando un hijo de él cuando le cuestionaron si estaban embarazados actualmente la pareja se ha mostrado más enamorada y unida que nunca y a pesar de las constantes críticas que reciben en las redes sociales han demostrado que el amor todo lo puede además en varias ocasiones han confesado que simplemente ignoran los malos comentarios que reciben cuando le preguntaron también por esta pregunta de si estaban saliendo desde hace cuánto le preguntaron si alguien le había sido infiel a lo que respondió no lo sé y prefiero no saber la pregunta 15 que le hicieron al cantante pues sobre su opinión sobre la infidelidad a lo que contestó opino que la vives la haces vivir o amarnos amarnos hasta el fin bueno al poco al buen entendedor pocas palabras déjame saber todos tus comentarios acerca de este tema y te y si te gustaría que paola jara estuviera esperando un hijo de jesu uribe ya no te olvides de compartir esta noticia con todos tus amigos y suscríbete ya ya mismo a mi canal